Pues lo siento, pero así me va muy bien. Esa es la frase con la que yo me encuentro cuando le digo a mis compañeros y mis compañeras que quiero hacer un proyecto. Entonces, ¿cómo hago para que mis compañeros y compañeras salgan de su zona de confort y se apunten al cambio?